Ay si 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 hola a todos soy Pato GbH Bienvenidos a ASTENWIDE OF THE DE SITO VELOCIDAD Si, MUCHA VELOCIDAD Si, esto sera breve Si, esto sera breve Porque tiene los ganadores El puto Infectation Si, los ganadores El ganar uno es Yuki de Flotero City Más velocidad El 2 es DATTA GAMES El 3 es Natsu 1 El 4 es TRAKEL El 5 es IRRACIONABLE ELE SISES PU- ¡JUACO CULEADO! VAMOS, PORdır NOS VEAMOS AAAAAAAAAG AAAAAAAAAG AAAAAG